Joder, vaya laguero, pero, pero disparo de hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo sí hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, Guau, pero este tío va a todo laguero, pero que tramposo, mátalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos chavales, bueno, pues aquí estamos, quedan informe, comentando informe, y estamos en un live de laboratorio, voy a jugar un ratito largo, así que saldrá todo tipo de partidas, partidas troll como esta, porque esa cuenta dividida va a venir en mi equipo seguro, ya lo veréis, así para empezar, la primera, ¿sabéis? Así en toda la boca. Esto no hay quien lo entienda, ¿qué cojones te pasa? Antes llegabas, ahora no llegas, me quedo en todos los cables y en todo hombre. ¿Qué cojones te pasa a esto para no llegar a ver aquí, eh? Puta mierda el cable, estoy tocándome, cojones, por aquí. Claro que sí, hombre. ¿Se quieres mover? Pues nada, aquí peleándome con el cable del micro que me está troleando, joder. Ay, Dios. Paciencia, eh, Dios, a veces, según qué cosas. Bueno, pues vamos allá, la primerita partida de la mañana, son las nueve y media de la mañana o así, eh. Buena hora, buena hora. A jugar con lagueros. Vamos allá. Pues ya veis, ya... Supongo que ya veríais el otro vídeo que hice en live, el primero de todos, la primera partida. Y la perdí, por supuesto. Lo mío, perder partida, chavales. Y tenemos dos triples granadas. Y hay que saber aprovecharlas porque son complicadas de tirar, la verdad. A ver, a ver... Cuidado. ¡A volar! Cuidado, cuidado. ¡Vale, me la subí con patatas! Pues ya veis, así es el laboratorio, objetivos de equipo, triple granadas, eh. Claro que sí, hombre, claro que sí. Le hice ahí el ataque remolino. Ataque remolino, eh. Que remolino, eh. Quiere matar con la grafica, atención. Ay, como los troleo con la K7, señores. Ah, casi me mata, perdón. ¿Qué dices, tío? Me mata con la grafica. No me lo puedo creer. Ahí, muy bien. Ahí estás muy bien, eh. Ahí parado estás de puta madre. ¿Qué pasa con esta gente, tío? No, 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 no. No, 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 no. Esa gente es muy troll Troll, troll, troll Y en mi equipo la gente no me está ayudando Venga, venga No he hecho nada, chavales Vengo aquí a copiar por ellos Venga, asistencia Bueno, ya vamos a dos Es menos mal, señores Que ya estaba yo Vamos a probar suerte Por ahí por los tejados Por ahí también viene uno ¿Dónde vas? Se comió la granada ¿Qué pasa? No sabéis cerrar la puta puerta, tío Que parecemos cortos de mente a veces Joder, colega Cierra la cancela Que entra el... Que marcha el gato Marcha el michi, 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 michi Michi, michi, michi ¿Qué pistonazos le están pegando aquí al ordenador? Me está haciendo unas interferencias Me cago en todo lo que se mueve, joder ¿Qué cojones te pasa ahora? A ver Puta mierda Una puta mierda más Joder, tío Si dejamos de trolear ya, eh Porque ya me estoy empezando a enfadar No puede uno grabar a gusto, tío Que si no hay ruido de aquí Ruido de allá Y así vamos A dosis Bien Cuidado que te acabes con propia granada Ay, qué paciencia hay que tener Bueno, pues lo siento por ahora este momento ahí... Extraño donde los haya ¿Dónde va este? Que se va por ahí, a su rollo Ay, que me matan Que me matan desde abajo Venga Ahí, coge el tesoro Dale con él, dale con él Vamos a por el tesoro Que a mí esta parte me gusta bastante Es una... Esta sí que me gusta Lo del tesorillo Una cosa que me encanta, la verdad Cogerlo Y ahí ¡Ese! ¿No veis la triple granada? Qué puta mierda es, tío Cago en la puta Que me batió ahí una Es que es muy penoso, tío La granada La triple granada Tenían que corregirla Tenía que abrirse Un poquito más adelante Desde donde la tiras, ¿sabes? En plan, la tiras Y que luego se abra Qué pesado este, tío ¿Os creéis que no se murió aún? Aún tuve que darle otra vez Con la Rafika Para que se muriese ¡Joder, increíble! Coge el puñetero tesoro Venga, traerlo para aquí Para una esquina Es que... La gente no tiene puta idea De jugar esto, tío Mira, lo tienen hecho otra vez En serio Toma, toma Venga por ahí, hombre Está del tesoro Es inmortal Del tesoro, ¿eh? Como podéis ver Joder, tío Vas a ver tú ahora, mira Sube, mierdas Este es mío Ala, aquí me quedo Que vayan viniendo Que vayan viniendo Sube, sube Claro que sí, hombre Subir, subir No hay problema, hombre Ir subiendo, ir subiendo Ahí viene otro Ahí viene otro ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Tengo el tesoro ¡Mierda! Otro que sube ¡Venga! Coger el puto tesoro, hombre Que no puede ser, tío Que perdamos esta ronda Venga Mirad Mirad ¿Qué mierda es esto? Claro, se abren según las tiras Y no vale de nada, tío ¡Lo tengo! Quita ¡No, no, no! ¡Adiós! Venga Y no se muere ninguno de ellos Mirad, están todos ahí Y son inmunes a las granadas Sí, es una pasada, ¿eh? Lo de esta gente, tío El lagazo que lleva el laboratorio este No es de este mundo Vamos a hacerles la 13-14 Venga, sube ¡Oh, no, no, no! Venga, vente Que no se atreven a subir No viene nadie por el tesoro ¿Qué es esto? Eso, eso Ahí, ahí Venga, que adelantamos Muy bien Ahí, esa puerta Bien cerrada, chavalote Sí me gusta Mirad, mirad Qué fiesta pasó aquí Joder Que disbaríe, colega Mirad, mirad Vamos a... ¡Eh! Que lo cogen ellos Venga, tío Es que... ¿En mi equipo qué cojones hace la gente, tío? Que vamos a perder por un punto Vamos ganando de uno, de dos Bien, bien Así nos gusta Bien, bien Así, así ¿Dónde vas tú? Toma Me mata la B Claro que sí Porque mientras yo subí Bajé de la caja Él bajó Subió Y si tú la paja Lo de la paja Era por rimar con caja Nada más que nada Pero bueno Ya ves tú Bueno, vamos ganando ya Dos Cero en rondas Así que tampoco Toma Toma ¿Qué haces ahí con la Rafika Dando asco, tío? Que no vale nada la Rafika, tío No vale nada Míralo, míralo Ese típico que viene por aquí Y por allá Míralos, míralos Ah, porque estaba el otro a la espalda Que si no me lo cargaba también a ese Bueno Buena, buena Esa colina es complicada de proteger, eh Con la triple ganada esta En acción A ver Toma Y toma ¡Hala! Muérete, tío Que es que eres inmortal, ¿no? Es que es inmortal la gente ¿Sabes? Hay gente que es inmortal las granadas No es de este mundo, tío Los villanos tomaron la colina Pero es que la tomen, hombre Que la tomen Si les vamos a dejar ganar una ronda, hombre Para matarlos un poquito más Mira, mira Estaba ceruda Toma 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 Quinto pino ¿Eh? Bueno, pero ¿cuántas veces me mató a mí ya la gente de mi equipo, tío? Pero que tiran las granadas ahí al tuntún, los cabrones Que son unos cabronazos de tres pares, tío Joder, ya mataron por lo menos seis veces los de mi equipo Bueno, yo también puedo decir que mate algo No, pero tanto Ya les vale, tío Venga, a morir ¿Quién está la ametralladora? Uno del equipo contrario Mira tú que listo es él Mira tú que listo es él Venga, venga Claro que sí, hombre Si me vas a matar a mí con la venganza o con lo que lleves Es que me da igual Toma, por ahí A ver, ¿qué? Venga, venga Objetivos de equipo Triple granada Aburre el santo Mira este ahí arriba Siempre dando por culo Sin dar la cara A la morir todos Guarros Mira, mira, ataque remolino Otra vez, tío El de mi equipo, neno Pero me... No me dejará expulsar a alguno Porque ya me están inflando las pelotas, eh De verdad que me están inflando las pelotas Porque vale que una vez sí O dos También sin querer Pero ya es que van dos de cada uno Me cago Es que, no sé Debe ser que aquí no te dejas Expulsar a la gente O algo así, tío Es que no sé Para que me tiren la granada ¿Visto? No, digo yo Es que no sé, tío A mí no me da la opción De expulsar a los de mi equipo Y, joder Ya lo mataron un montón de veces, tío Ya podía expulsar a todo el equipo Ahora mismo, ¿sabes? Eh, ¿qué dices? Muy bien, hombre Muy bien Venga, vamos Nos van a ganar esta ronda No puede ser Nos van a empatar Y al final perdemos la partida Claro que tío Mira, vamos a tirar Vamos a tirar esta así ¡Hala! Esta ahí así Vamos a coger esta Venga, vamos a coger esta ¡Mierda! Claro que sí ¿Veis la granada esta? Está bugueada Está bugueada la granada esta, tío Es que es increíble, tío Siempre hay bug Sin miedo O sea Cosas lagueadas ¿No veis? Que no me la coge No la coge, tío Siempre hay cosas lagueadas, tío En esta puta mierda Yo es que flipo Claro que me voy a quedar yo en la zona Para que me tiréis la triple granada ¡Tomar! Venga, vamos a por la 1 también ¡Hombre! Alguno se tenía que morir Digo yo, ¿no? Venga, venga Vamos Que recuperamos A ver, ¿dónde hay fiesta? En la 1 Y vienen para la 2, seguro Vamos a proteger la 2 Vamos a tirar ahí En la 1 Nada, tomad por culo Yo también quiero matarlos de mi equipo A ver qué va a ser esto, ¿no? No, 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 no Claro, claro Tú sueltas todas las granadas Es lo único que sabéis hacer En serio Venga Venga Vamos a la 3 Juan Perico y Andrés Cuidado Muere, guarro Venga Bueno, lo que tiene de bueno Es el tema de que te puedes tirar así Cada vez que apareces 6 granadas, ¿no? Y tal, pero No sé Tampoco es nada del otro mundo Para jugar en equipo Así entre los amigos Puede estar bien Puede ser divertido Venga Toma Tonto, que eres tonto Cúbrete, joder Lo que pasa es que si se cubre Le rompo la cabeza, ¿sabes? Venga Si quieren poder bravo El aviontito Tocando a los cojones Muy bien Por la espalda Ok, McKay Kimmify, campeón Esto ya se acaba, chavales Está más ganada la partida Mirad Vamos a probar la suerte del chorrero Atención Una por ahí Sí, a ver Morirá alguien Aquí en el 1 No hay gente Vamos a ver La 13-14 La 13-14 Me la hicieron Otra vez El de mi equipo, tío En serio, eh Si no me mataron 20 veces Los de mi equipo No me mataron Ninguna, eh Me cago en todo Joder Qué gente, tío Solo para acabar Me mato yo también Hombre A la tomar por culo Venga Bueno La primera la ganamos Incredible Claro, mirad 24 veces me morí Pues que 10 me mataron Los de mi equipo 10 veces Incredible La, 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 la Esta modalidad La tenían que haber puesto Con la racimo Joder Imagínate Hombre Podéis desbloquear Una máscara Ahí, ¿visteis? A ver, a ver ¿Qué máscara desbloquea? A ver, a ver Cabeza Pues debí desbloquear La máscara de Yeti Esta ¿Qué da? Más, menos Cabeceo de mira Hostia La vamos a probar Venga, ¿por qué no? No sabía yo Pues bueno Pues lo de los tesoros Veis que sí que funciona ¿Qué hace este ahí metido? ¿Y qué hace esta gente? ¿Qué es esto, tío? Pues ya visteis que desbloquea Una máscara Un elemento de cabeza ¿No? Por lo que veo O sea que Vale Los tesoros que desbloqueamos Como podéis ver Son tesoros De Que nos van a dar Elementos de cabeza Que hay que comprar ¿No? Porque ese O no O no hay que comprar Los elementos Yo creo que ese elemento De cabeza habría que comprarlo A ver Yo creo que sí Que esto es un elemento De cabeza Que hay que comprar Así, azul Venga A ver, a ver Una instalación No, una aldea Venga Una aldea Que aquí la triple Granada Es efectiva Pues yo les digo A mí la triple granada Estaría muy bien Que la tirase Si fuese una Y que en la mitad Del camino Se dividiese O que cuando tú quieras Se divida ¿Sabes? En tres Imagínate que la tiras Y cuando cae Pues le das tú otra vez Yo que sé R2 por segunda vez Y que se dividiera En tres granadas O algo así O pues si quieres Que sea en el aire O que sea ya al principio Depende como lo quieras hacer Y no que sea así automático Porque Cuando tiras una granada Por la puerta Pues solo pasa una, tío Es una movida La verdad es que estaría bien ¿No? Que podrías decidir tú O si no O aunque No puedas decidir tú Por lo menos Que la tires Y que se Que se divida en tres En la mitad del camino ¿Sabes? No justo cuando la lanzas Porque es que Mi madre Pues muchas veces Se queda en el camino Dos Y es como tener Una granada Toma 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 Claro que sí Vamos a coger la dos Vamos para la tres Está muy ocupado Es en la uno Creo Y tendrían que bajar La dos Dejé una granada ahí Y nada Solo le hace Un poco Aturdirse un poco Y nada más ¿Sabes? A ver Fiesta aquí La tres Vale Vale Ya nos quitaron Ah no Vale La cuatro La cuatro Voy a coger aquí Una granada Vale Cuatro Dejé Vamos para la tres Para la tres Para la tres Vamos a la tres Claro que me mata El a mí Es muy bueno Venga hombre Por ahí Tío El olipopper este Qué pedazo de laguero Tío Claro ¿Qué te creías? Dije la tres Te católico Toma Bueno Una la recogí De tres Venga Que nos empatan Tío Es que Es increíble ¿Qué haces aquí Tío? ¿Qué haces? Hala Idiotos Claro que sí Mira, mira, mira Hala Toma 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 Buena Bomba va Claro que sí Claro que sí Claro que sí Hombre A ver Cogemos la dos No la cogemos Tiramos así Dos Seis Venga Quieres morir ya Amigo Venga Venga El laguero Como no Venga 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 Gradadas Para la peña Está por gradadas Tío Me cago en Dios Venga Coge la dos Que yo cojo la tres Venga Esa dos Vamos Vamos la dos Venga Este mata En medio Segundo Como podéis ver Claro Hombre Claro Que sí Joder Vaya palito No están metiendo Claro Que sí Va a ser Siempre fiesta Amigo No te mueras No Que es una pena Rey de la montaña Rey de la montañita Aquí me quedo yo Hacer eso Tres Cazón Venga Venga Lo de este tío No es de este puto mundo Hombre Muérete ya Hombre Joder Te ibas Campeón ¿Dónde ibas? Este muero en la colina Ay hombre Muérete Joder Que es increíble Está complicada esta partida Están ahí pesaditos Vamos a tirar Están las granadas de Singa Esto es por aquí Esto es por ahí Yo qué sé A ver qué pasa Más que da Por probar Por probar A ver Dios se muere Ni Dios Claro que sí Ahora voy Ahora voy A coberme todas Vuestras granadas Mira Mira Quería subir Pidgin Ya no se te agarraba Cachis Vamos por aquí Que viene por aquí Mira mira El laguero Mira el laguero Tío la que me hizo Increíble Bueno aquí con el apresurado Es una locura Como podéis ver Es que tiene la colinita Toma 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 Aquí sí que Aquí sí que es complicado Aquí es complicado Mantener la zona Con la triple granada Pero bueno También vamos a poner Las botas ahora Veréis A ver a ver Cuántos hay aquí Son de mi equipo Todos Mira venga ¿Qué haces ahí? Desgraciado Puede ser que vengan por ahí Puede ser que vengan por aquí También Que me mato yo solito Venga El tío Vaya puta Está encontrada En serio Mirad ahora Mirad ahora Déjame subir Idiota Joder Otra vez el idiota este Tocando los huevos El César este Que no está haciendo nada Tío Es que ¿Qué cojones haces? Tío Aparte de molestar Y de estorbar No haces mucho más que eso Venga Toma Es que soy yo El único que va Por la zona Los demás Yo no sé ¿En qué cojones piensan? Y claro Pues no vamos a ganar Así por supuesto A ver A ver la otra zona Ahora Cuidado Muy bien Los de mi equipo Matándose entre ellos Qué bien Qué bien Qué divertido Vamos a probar La chorra total Mirad Esto os va a gustar Mirad Toma Muy bien Matando al idiota este Venga Granados Para la peña Vamos Que están de oferta Están de oferta Chavales ¿Qué haces tú Rafico? A volar Cuidado Cuidado Que hay que coger zonas Así que vamos a Coger aquí La dos mismo Venga Venga Ayúdame ahí Que así la cargamos Más rápido 5 4 3 2 1 Vamos Hay gente en la 1 Vamos a tirar así Y esta Y esta ¿Dónde vas? Que te vas apuntando Con la cal 7 Amigo Coger la 1 Claro que sí Hombre Claro que sí A volar amigo Claro la granada Que recojo La deja ahí A mi lado Increíble Venga Venga Que la cargamos Vamos Vamos a cargar la 3 Extra La 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 Venga que remontamos Venga vamos a por la 2 Vamos a por la 2 Que están en la 1 Bueno pues ellos cogen la tal Yo cojo la 2 Claro que sí Es que viene uno ahí Y me mató ya Increíble tío Claro que sí tío Claro que sí Toma Mierda Ya muere Nada pues así nos remontamos Vamos a la puta vida tío Vamos a por la 2 Esta A ver si me está El idiota este aquí Vale Ahí escondido estaba Te lo puedes creer Paquete de mierda Esa es toda tu estrategia Estar a esperar escondido Ahí en una esquina Puto mierdas Vamos a la 1 Venga Que no pare ninguno Madre coño Venga que remontamos Hay que remontar Hay que remontar Venga La 3 La 3 Están en la 3 No muere ninguno Pero yo sí Increíble tíos Bueno ya remontamos Le dimos la vuelta aquí A esta ronda Así que que espabilen Pues nada Aquí coja la 1 Que nosotros tenemos todas Vale Bien bien Buena ganada A ver que toca ahora Tengo dos triples gradadas Varios hombres marcados Ey amigo Que tal Varios hombres marcados Hay que ir a por el mercado Vamos a por el marcadito Anda por aquí encima ¿Dónde vas? A ver Ven pa' aquí Ven Retira caída De verdad que me va a matar Tío Laguero de mierda este Joder Que asco tío De notas Que puto asco De notas tío Me cago en todo Hombre Vente hombre Toma Y no muere ninguno Tío Mirad Es increíble tío De verdad eh Lo de esta gente Me da asistente Asistente sí Pero muertes no me da Cago en la hostia Ya estamos con ese segundo Y ese extra Que nos falta para Matar a los piñosos Toma hombre Toma Venga Vamos a por el marcado A ver ¿Dónde está? Por ahí Venga Venga Que le da Pero mira como mata Esta gente tío En medio de segundo Estás muerto tío Joder Que asco De verdad eh Joder Hombre No te jode El flipado Vas a venir a matar Al respawn Tú paquete de mierda Es que volverá a hacer Hombre Me cago en todo Toma Escapas de esto Joder Tu marcado ahí Escondido como la mierda Vamos Estamos 4-3 Hay que matar a este Vamos Vente Vente Está bien cachondeo Hombre Te jode Mira cuánto me mataron Tío Qué gente tío Es que eran inmortales Pero me da igual Que maten lo que quieran Que la partida la ganamos Así que Allá ellos Tienen que matando La gente es Gente patentada Y preparada Para duelo por equipo ¿Sabéis? Gente de duelo por equipos Inmortales Se ponen las botas En duelo por equipos En donde lo que premia Es matar Y no morir Ahí son unos pros Luego cogen Y le dan para atrás Y abandonan la partida ¿Veis? Claro que sí Yo también Ala No me quedo más con vosotros Que sois unos laggers De tres pares Mortales no Gracias Bueno pues las dos partidas Las ganamos En esta no me salió nada bien La verdad ¿Cuánto me ha todo El del equipo contrario? 33 21 Pues me cago La hostia Me debían de matar a mí Todas las veces Que tenían que matar a alguien Joder Tengo por aquí a alguien Nadie Bueno ¿Ahora qué pasa? Tardar dos horas He encontrado una partida ¿No? Bueno pues ya ves Desbloqueé la mierda esta Pero no me está gustando Quizás también puede ser Ahora que lo pienso Que estuviese muriendo tanto Porque yo llevaba puesto El pertrecho Llevaba puesto en la cabeza El gorro de erudito Que nos da 10% más De velocidad de regeneración Y lo voy a volver a poner Porque es lo que Es lo que nos da la vida ¿Sabéis? Es lo que nos da la vida El gorrito este 10% velocidad de regeneración Lo de los colores De las botas es No sé Parece como un poco troleo ¿No? O sea Este es el único que se ve Los demás son todos iguales O este el gris y el verde Los demás Ya miras tú Que diferente hay No podía tener un azul Para las botas ¿O qué pasa? O un rojo Bueno Parece que encontramos jugadores Parece Cuidado Igual se van todos ahora Partida en curso Ya empezamos con el cachondeo Tío Venga ¿Cómo no? Para finalizar El live Partida troll El museo Con calcia Que no te lo pierdas Pero hay que ir a por el tesorillo Se acaba Muy bien La primera Mirad Entra en una partida Que ya está prácticamente ganada Por el equipo contrario ¿Sabes? Increíble Tío Vamos a por la montañita ¿Dónde ibas campeón? No te lo esperabas ¿Verdad? Vamos a tirar esto así Y esto así Claro que sí Hombre Vamos a la colina La colina es May Vamos abajo Que va a tirar ganadas Ahora ahí Que no va a ser de este mundo Me viene por la espalda uno No te persigas Tío Claro que sí Hombre Claro que sí Campeón Que nos quita la zona Vamos a tirar la granada Esta así por ahí Muy buena Hombre Muy buena Increíble Vamos por arriba Para arriba Vamos Vamos Desde aquí Desde aquí Les voy a hacer yo Un poquito así Un regalo Toma Toma Claro que sí Hombre Claro que sí Bomba va Tataratatata Apaganda style Wup 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 Apaganda style Venga vamos Van a tirar granadas Vámonos Qué cabrón este Me pillan pelotas Me pillan pelotas Sí Bueno vamos por arriba De nuevo Hacerles la 13-14 Esta vez desde aquí Ah mira Zona para mí Qué bien Mira este ¿Quieres venir? Pues ven ven Anda que no me dio tiempo A coger la zona Tío Vamos 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 a por ellos Vamos por arriba Ya Sube mono Corre Vamos que no la cojan Venga Toma Bien bien Me maté a uno de mi equipo Bien bien hecho Pero dejad de tirar granadas Para ahí Pesados Increíble Tío Estas granadas Tiraron aquí Ahora en un momento ¿Dónde vas tú? Con el escudo Vamos que no la pueden coger Venga Empatar aquí Hay que empatar Si quieren poder bravos Vamos a tirar ahí Granadas ahora Por un tubo Toma Toma Volví a matar a uno de mi equipo A ver si me expulsa Que me expulse Nada tío Que no se muere esta gente Es increíble Lo tengo contento El de mi equipo Chavales Que ya lo maté dos veces Pucos que pasan Son daños colaterales De la triple granada De la mierda Ahora voy a hacerme el kamikaze Ya veréis Acabó aquí Toma ¿Dónde para nosotros? Ah Que no me dio tiempo Tirar al que tenía Ahí una triple granada Hombre Chachis Hombre marcado No otra vez Venga Vamos a por el hombre marcado No, no Hombre marcado No 15 Duelo por equipo O sea Matar Matar Y vamos a dos Por allí va uno Por el balcón Toma 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 No, no, no Cuidado Cuidado No, no, no 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 Qué vas Lí Buena, buena Headshot Con la Rafika Increíble Vamos, vamos Están por aquí ¡Hemos ganado! ¿Quién lo diría? Entregue una partida a Troll y la ganamos Pues para celebrarlo ¡Ole, ole! Bueno, pues para finalizar esta partida Voy a salir, voy a buscar otra vez de nuevo partida Mientras busco partida Voy a hacer un potencio aquí rápidamente Vamos a ver Me voy a poner Aquí A ver, espera, espera Tengo este puesto Voy a ponerme este Y aquí me voy a poner ¿Qué pasa si me pongo menos granadas aquí? Ah, sin aliento, venga O si no, menos granadas ¿Qué voy a aparecer sin granadas? Me pica la curiosidad Y... ¿Qué más? En el 2 me voy a poner Sin armas potentes Y respuesta de medalla me voy a poner Azcaja ¿Dónde está? Azcaja, azcaja Azcaja, ¿vale? Bueno, pues ya veis Llevo menos granadas Sin armas potentes y azcaja La pregunta es ¿Qué voy a aparecer sin granadas? En el laboratorio Con este pertrecho Tengo mis dudas, ¿eh? Ahora lo sabremos Y a ver cuántos puntos Nos sacamos en esta partida Y, pues, a partir del viernes Serían el doble de puntos Pues si nos sacamos ahora En esta partida 5.000 puntos Pues, a partir del viernes Serían 10.000 Al acabar la partida Te daría el doble ¿Ok? Así que a ver Cuánto me saco Con el azcaja Y tal Lo que pasa es que ya te digo Menos granadas ¿Qué pasa? Igual aparezco con una triple granada Nada más En vez de con dos No lo sé No lo sé Voy a probar A ver Vamos allá Me va a quedar Me va a quedar la cara de tonto Como no tenga granadas A ver, a ver No tengo granadas Señores Vaya, hombre Pues como que Para no ponerse esto Porque lo que mola Es que haces muchos puntos Con la triple granada Que vas haciendo bombas Va, etc ¿Qué lagazo es este? ¿Qué lagazo es este? Vaya lagazo, tío ¿Qué te ha parecido? Paparapapelo Vamos a quedarnos aquí Ahí viene el campeón ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Es que yo paso, tío Es porque Yo que sé Pues Como que paso, ¿sabes? De estar sin granadas Después pongo otro Que no sea el de las granadas Y a ver cuántos puntos hago Pero sin la triple granada No quiero jugar yo a esto, tío Que lo bonito es poder tirar Un montón de ellos Toma Toma Muere, guarro Vamos a probar Suerte Toma Lleva A muerte, eh Ahí Bueno, cuánto estaba Todo el equipo ahí, ¿no? Por lo que veo Este se va a comer Una triple granada Que me voy a hacer yo Un... Cuatro elementos Ya veréis Levanto los juntitos Vamos a pasar piruleta A volar Tiene pista Que despego Mira, mira Están todos aquí Están todos aquí Están todos aquí Bien mala suerte Claro que sí, hombre Claro que sí No te mueras tú, eh Que es una pena Ahora, ahora me dan al asistente Joder, siempre igual, tío Siempre la asistencia Siempre la mierda Aquí, aquí hay que estar Mirad, mirad ¿Qué hace esto Con la puta rafica, tío? El pecado Hala Mamarla por ahí Venga Ya era mucho Ya era mucho Y ese lleva en la mira ¿Sabes? ¿Qué quiere? Apuntar con la K7, ¿no? Qué increíble Venga, venga Que eres muy bueno Tú, por la espalda Toma, toma Toma Y toma Venga, granada Por ahí Claro que sí, campeón Y este de la mira, mirad Mata apuntando No te lo pierdas Increíble Está muy bien Está muy bien Ahora solo te falta coger zonas Matas bien Ahora coge zonas Paquete Vamos a la dos Que si quieren Ah, la están cogiendo Me voy a quedar en la uno Y gana Muy bien Venga Y este no se muere ¿Sabes? Venga el laguero Tío No se lo cree ni él Mira, escapa de todas las explosiones El tío Venga, escapa de esta Campeón Vamos a la tres Venga Espera que le llego Vamos a otra cosa Mariposa Claro que sí, hombre Me mata con la típica La dada a tres metros ¿Sabes? O a cuatro Es que es increíble No se lo cree ni él Vamos a la dos En la uno En la uno hay gente ¿No? Toma, hombre Y no murió ninguno Tío De verdad que es increíble Lo de esta gente Claro que sí, hombre Y sube por aquí Venga, hombre Venga Que no podía ser otro El máximo Es el máximo El tío este Venga Puto laguero, tío Que eres un puto laguero Ya con la hostia Venga, tío Muy bien tirada Esa triple granada Casi me mato Cuidado Que una la recogí, eh Pero eso lo mata Claro Eso lo ature Son más inmortales Esta gente, tío Así no se puede ganar Una partida Contra inmortales Pues va a ser que no, tío Muere ya, tío Muere ya ¿A dónde murió? Flipar Ah, sí Menos mal Vamos a hacerles aquí A este La 13-14 Están muy alegres Aquí ellos ¡Sube, mierdas! Vamos Que por ahí Vía 1 Gente, venga Está aquí La 2 No, no La 2 No, hombre La 2 No Ahora están la 3, ¿no? Tocando los cojones Vamos a la 3 Vamos a la 3 Cuidado, cuidado Que está Ni se tengo en la mira Vamos Que me la lían Muérete ya Joder Que es increíble Venga, venga La ronda hay que ganarla, ¿eh? No puede ser Vámonos Que nos recuperan Vaya Mateo a un compañero Ay, sorry ¿Qué vas a hacer? La vida es así Mierda Nos van a ganar, tío Me cago en la hostia Mierda Atención a la jugada Atención a la jugada, ¿eh? Qué bueno soy Qué pro soy Mi madre querida Qué puta mierda de lagueros, tío Y bueno Y mi equipo no sé, tío Pero parece como que vamos jugándolos Nada más No sé qué cojones juegan, tío No lo sé, señor No lo sé Venga por ahí, tío Joder Claro que ganan Claro que ganan, tío Vamos a por el puto tesoro Lo tenemos aquí Tengo el tesoro Lo voy a llevar para allá Ya verás tú ahora, hombre ¡Mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Celebrando el Kantenstein ahí, ¿eh? Venga, vamos Cógelo, cógelo ¡Venga, venga! ¡Venga! Venga Venga, que esta la tenemos que ganar, señores Es que parecemos que nos hemos jugado ahora ¡No, no, no, no! Venga ¿Qué tal, campeón? ¡Mira, mira, mira! ¡Ya estoy muerto! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno eres, tío! Eres la hostia de bueno tú, tío ¡Cachis, en la mara! Venga Dejad de trolear por ahí ¡Ah, muerte! Muy bueno tú, ¿no? ¡No, no, no, no! Venga, hombre ¡Claro que sí! ¿Dónde está mi equipo? ¡Venga por ellos! Este tesorito Quiere que sea nuestro ¡No, tío! ¡Vama! ¡Mucho eso! Pero no se muere ninguno Y me matan ellos a mí Y es que se ríen de uno, tío Esta gente ¡Venga, hombre, venga! Que no se lo creen ni ellos ¡Joder! Me cago en la... ¡Hostia! Es que es increíble, tío El lagazo lleva a esta gente, tío ¡Toma, toma! ¡Coge el tesorito! ¡Cógelo! ¡Toma! ¡Toma tesoro, campeón! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y este ¿Dónde cree que va? ¡Claro! Le da tiempo a rodar Le da tiempo a rodar Dejar las triple granadas Es muy bueno, él No te salvo ni Dios Esta vez Esta ronda la ganamos, hombre Por mis pelotas Ya me tenéis hinchadas Las pelotas Me tenéis hinchadas Las pelotas Entre las piernas Las peludes Más que nada Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Claro! ¿Dónde vais, hombre? Digo que no pasáis No pasáis ¡Toma, hombre! Yo también sé apuntar, hombre ¿Tú qué te crees? Llevo aquí el cachondeo, eh Mira, míralos Por ahí vienen ¡Claro que sí! ¿Por qué no cogen El tesoro de mi equipo, tío? O sea, lo estoy frenando Todo lo que puedo Para nada ¿Qué? Ya me dirás ¡Toma! ¡Toma! Me lo llevo, me lo llevo Ahí a un sitio más abierto, ¿sabes? Para que si lo intentan coger Pues que se coman Mi triple granada Vamos allá Que no lo escondan Que no lo escondan Va, queda poco tiempo Que gane ya ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Eres muy bueno! ¡Wow! Venga, esta ronda la ganamos, eh A ver la siguiente Vamos a esperar a ver Que ronda toca Pero lo más probable Que sea de coger alguna zona Y la zona sea Ahí arriba En la cúpula Así que veis Rey de la montaña ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sube! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡La cogimos! ¡Bien, bien! ¡Venga, tío! ¿Pero qué dices? ¡Joder! Ya es que flipo, tío Con las cosas que pasan En este juego ¡Quítate de en medio! ¡Me cago en la puta! ¡Puto paquete de mierda! ¡Se ponen en la puta puerta! ¡Joder! ¡A tiran las granadas! ¿No puedes creer? ¡Claro que sí, hombre! ¡No subáis, eh! ¡No subáis! ¡Joder! ¡Que es increíble! ¡Se muere ahora el tío! ¡Venga! ¡Vaya lagueros Que son estos notas! ¡Hala! Mamarla por ahí, hombre ¡Oh, no, no! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, campeón! No se puede, tío No se puede Es una partida troll de mierda Que no se puede Con esta gentuza ¿Tú qué? ¿Qué haces, tío? ¿Dónde está la otra cosa? ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí, hombre! ¡No, no, no, no! Ahí está el pro No sé qué coño hacía Si cojo esta Que soy el único que está A lo que hay que estar Más para nada Peridiosa ¡Claro, vamos! Yo solo contra el mundo Van a destiempo Los de mi equipo ¿Sabes? Anticipación Mola, mogollón Bueno Venga Ya me da igual Matarlos de mi equipo Claro que sí, tío Nada, nada Esto es imposible, tío Imposible Ya veis Ya veis los puntos Que hicieron los de mi equipo Un punto cada uno Un punto cada uno Hicieron, tío Me cago en la puta madre Que los hizo, hombre Tiene claro, te lo digo Así puede ser más idiota Aquí no pasa ni nada Esta me murió Por lo menos Menos mal, tío Granada, ya Esto es imposible De recuperar, tío Claro que sí No ves que estos Mira, tiran una granada Y matan a diez Son así de pro, ¿sabes? Mirad, no murió ninguno Mira, mira No muere ninguno ¡Muere ya! ¡Joder! Es increíble, tío Esta gentuza Encima se pueden hacer burlitas Qué asco de gentuza Puta panda de trolls Ahí, leña Mira, mira Cómo matan a los de mi equipo Yo también sé matar, hombre A los de mi equipo No pasa nada ¡Mierda! Mamarla por ahí, hombre Mira para ahí Mira para ahí, ¿eh? Los puntos de los de mi equipo Mirad Cuatro, doce, dieciséis, treinta y uno Seis puntos, un punto Ni puta idea de jugar ahí O simplemente Son unos trolls de mierda Donde los haya, ¿sabes? Porque ya ves tú Cachondeo No podía faltar La partida troll, señores En un live Como Dios manda Venga Hala La pique un pollo por ahí Bueno, ahora me voy a poner El pertrecho este Que me invitó ahí A ver Vale ¿Estás por ahí o no estás? Pues me voy a poner Lo que os dije Potenciador uno Me voy a poner Curación lenta Sin aliento Venga ¿Y este hombre viene? ¿No viene? Sí, ahí está Bueno, pues venga Vamos a buscar Esta sí que ya es la última Porque ya estamos en una hora Ya, ¿eh? Joder Mi madre ¿Qué lo diría? A ver si cuenta rápido Y jugamos la última Con potenciadores negativos A ver cuánto hacemos Por partida En esta última partida Hicimos 25.900 puntos Que no está mal Pero bueno Tampoco es nada Del otro mundo A ver Imaginaos Pues si Hicieras esos puntos A partir de este viernes Pues harías 50.000 puntos Puntos dobles De total De la partida ¿Sabéis? No son puntos dobles Por cada jugada Que hagas Pues entonces Se duplicaría Y bueno Viene siendo lo mismo Bueno, ya encontramos jugadores Mi madre Alturas no, tío Por favor En las alturas no No me jodas En las alturas Con la K7 Y con la mierda La triple granada Eso tiene que ser una fiesta ¿Eh? Lleva que va Aldea, aldea mola Aquí Aquí hacen efecto Las triple granadas Es que las triple granadas Estas de mierda Como no sea un poco abierto La zona No valen de nada, tío Porque dos se quedan En el camino siempre Bueno, pues ya veis Que llevamos Sin aliento Sin armas poderosas Y haz caja Y bueno, pues ya sabéis Darle un like ahí Si os ha gustado El live Creo que ha estado Bastante bien Lo siento, Cholonois Ya entré a jugar Vamos Claro que sí Tú no te mueras, ¿eh? Muy bien No, 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 no Mierda Ahora, venga Pones cojones Es que puta cojones Vamos a por la bomba Vamos a por la bomba Estar aquí, hombre Ahí, muy bien Ahí la triple granada buena ¿Qué dices, tío? El Tony Cross este Donde saca la granada Laguera esta Estoy acostumbrado a apresurar Tío Qué cansino ahora esto Se me hace Aburrido y todo, ¿sabes? Demasiado tiempo Esperando a resucitar Toma, recoge eso Claro que sí, hombre Tony Cross Eres un cansino Mira, mira La gente apuntando ahí Es que no tiene vergüenza ¿Qué apuntas? Coloca el 7, tío No me jodas ¿Dónde va esto? ¿Dónde va? Un tesoro ¿Qué tal, tío? A ver el tesorillo que me da Venga A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Si te ponen la sensibilidad ¿Tara el respawn ahí? No Mira, a ver Diga, anda por aquí Con la gráfica No, tres, no, tres Cuidado Y no murió ¿De dónde sale el tío este? ¿Qué tal, tío? Trinkir 2 Ahí a por él, ¿sabes? Hacele un kei Para que se muera Muy bien Parampampero Por supuesto lo apresurado Es una cosa que era mucho vidilla En este tipo de modalidades ¿Sabes? ¿Qué haces este idiota aquí, tío? ¡Ay, tío! ¡Hala, a volar! ¡No, no, no, no! ¡Pítala, pítala, pítala! Cuidado, si te meto ahí Canasta ¡Canasta! ¡Qué buena, qué buena! Venga, hombre, venga Cuando queráis Venís todos Ampliones Mira, mira Está muertecillo, ¿eh? Uh, casi me mata ¿Dónde iba el pijing este? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, mierda! ¡Venga, carradín! ¡Venga! ¡Bien, bien! Un poquito ¡Ah, que me pongo las botas! ¡Oh, no! Les pongo las botas, señores No sé cuántos llevo, eh Pero llevo Una buena serie No tengo granadas ¿Qué tal ha ido eso, eh? Venga A mamarla por ahí Ya se acabó la ranza ¡No, no, no, no! ¡Mi madre! Aquí fui a tope Ya fui a un fire Pues voy a hacer bastantes puntos En esta partida Puede ser, ¿eh? Vamos a ver Por aquí Nadie ¿Qué me haces el puñal? ¡Haz estado aquí! ¿Eh? ¡Venga, muere! Joder Pensaba que estaba muerto, ¿eh, tíos? Increíble Ah, y ganan los villanos Atención Ganan los villanos No te lo pierdas ¡No te lo pierdas! ¡Ven, ven! ¡Venga, hombre, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué quieres morir ya, tío? ¡Joder! ¡Ah, el tesorillo! ¡Vamos, al tesorillo! Tesorillo, mola, mola La ronda del tesoro Es la que más me gusta, ¿eh? Personalmente, mi opinión Y mi gusto ¡Mira! ¡Mira! ¡Que parada! ¡Pam! ¡Hala, ya me mató! ¡Joder, qué bueno eres, tío! ¡Qué pasada, eh! ¡Pampero! ¡Mira, ahí está! No sé qué me da Vamos a probar suerte ¡Mira! ¡Tres! ¡Tres! A ver ¡Venga, la otra vez el pesado! Que va con el turbo el tío este, ¿sabes? ¡Mira, mira ahí! ¡Te da la fugue sin morir! Menos mal, hombre Que te hueres Vale ¡Vamos a probar suerte por aquí! Si puede ser que hiciera un respawn por aquí ¡Perdón! Lo han hecho por aquí Me pilló por la espalda El desgraciado este ¡Sinvergüenza! ¡Espaldero! ¡Ay, qué paciencias! ¿En serio? ¿Que me vienes por la espalda otra vez? ¿Estás esperando en el respawn Para dar por culo o qué? ¡Tiro de hilo! ¡No, no, no, no! ¡Tiro de hilo! ¡Ay, seis bombas! ¡Papadote! ¡Papadote! ¡Vistéis! ¡Qué buenísimas, señores! ¡Dalalai, dalalai, dalalai! ¡Eh! ¡Qué suerte tuvo este, tío! ¡No, no, no! ¿Qué le haces, tío? ¡Para mí, mi amor! ¡Cógela, cógela! ¡Hombre! ¿Qué te esperabas, campeón? ¡Tanto Shade, tanta mierda! ¡Fue una noche me quedé dos veces! Una 17-0 y otra 19-0 En duro por equipos Y me mataron por la espalda ¡Mira, mira! Gente muy mala Además, gente de 1935 Sigerado ¡Mira, va, chula! ¿Qué dice ese que grita por ahí? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Una! ¡Y dos! ¡Venga! A ver si llegan A ver qué pasa ¡Que nos van a adelantar, tío! ¡Bien! ¡Mate a uno de mi equipo! ¡La gradada la tiré bien! ¡Oh, no! ¡Cuidado que te mato! ¡Buena, buena! ¡Mira, buena! ¡Quieren ganar la ronda! Estoy ya, creo Para que venas por ahí Por el respawn, pesado ¡Tengo el ídolo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Vámonos! Aquí nos voy a pasar con el tesoro ¡Tengo el tesoro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo el ídolo! ¡No hablaremos héroes! ¡Excusados! ¡Amigo! ¡No había unos tocando los cojones! ¡A ver qué parece eso! ¿Qué quieres, campeón? ¡Hay que cubrirse también, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Mira, Dios mío! ¡Bukei, bukei! ¡No, vamos! ¡Mira ese! ¡Cómo lo agarró a 40 metros! ¿Lo viste? ¡A que veáis el lagazo que llevan! ¡Venga, venga! ¡Salta por aquí, pillín! ¡Venga, es que es muy bueno él, señores! ¡Mirad, mirad! ¡Es la hostia el tío este! ¡Claro que sí! ¡A ver, buen hombre! ¡Mató también a mi compañero! ¡Bueno, es la hostia el tío! ¡Este es guapo! ¡Venga, hombre, venga! ¡Toma! ¡Campeón! ¡Venga, muy bien hecha la jugada! ¡Darle, darle! ¡Que está blandito! ¡Mira, vead! ¡Que no va a morir el tío! ¡Es increíble! Tenemos que dar ración triple, ¿sabes? Para que se muera, le hay que dar. ¡Es increíble! Bueno. ¡Venga, zona nuestra! ¡Vamos a esperar por aquí! ¡A ver por dónde viene! ¡Vamos a esperar por aquí! ¡Déjales que baje! ¡Confíe! ¡Mirad! ¡Bueno, hombre! ¡Que te estoy dando a los cientos la cara! ¿Te quieren poder Farrucus? No va a ser la suerte esa. ¡Venga, venga! ¡Una! ¡Venga, venga! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Que la tiene! ¡No tiene que ver en esto! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos a por ello! ¡Venga! ¡No se lo cree ni él este! ¡Agárralo ahí, hombre! ¡El otro muere ahora! ¡Todo laguero, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! ¡Venga, hay que coger esa zona que nos van a ganar, tío! ¡Cago en la hostia! ¡No, hombre! ¡Cuidado, jovillo! ¡Claro, hombre! ¿Qué te creías tú que me iba a quedar yo ahí arriba? ¡Para que me hicieras el bukei! ¡Payacho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a por favor! ¡Vamos a coger aquí a alguien! ¡Vamos a coger aquí a alguien! Eh... Quieren hacer el bukei, ¿qué? ¡Nos van a ganar, tío! ¡Ven, ven! ¡Idiota! ¡Ah, le vas a matar a alguien con la rastita de mierda! ¡Venga, buena! ¡A ver a todos de ahí! ¡Hay que coger esa zona ya, tíos! ¡Pero cogerla ya! ¡Si no nos van a ganar otras rosas! ¡A qué apunta el tío este! ¡No tiene puta idea de jugar a esto! ¡Cago en la hostia! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Y qué ahora qué dice esto? ¿Qué hace esto ahora? ¿Qué mierda es esto, tío? Por matar a compañeros del equipo La puta madre que los parió, tío ¡Qué asco de gente, tío! ¡Anda a tomar por culo! Bueno, pues aquí se acaba este live Ya no puedes saber cuánta puntuación iba a hacer Porque ya se jodió Y llevo una hora y veinte minutos ya grabando Y bueno, pues hasta aquí este live, chavales Mejor de un mazo acabarlo así Estaba buena la partida Estaba una partida interesante, divertida ¡Joder, tío! Y me viene a expulsar un tío a mí O sea, venga, hombre Y no voy a clamar por culo Que en una partida de triple granada ¡Qué asco! De verdad, qué asco Es que solo me pasa a mí esto Antes mataron a mí en la primera partida Veinte veces Y ahí no pasó nada, ¿sabes? Ahí no me dio a mí la opción de expulsar a nadie Es increíble Qué asco de gente troll y de gentuza Que hay por el mundo Adelante, de verdad Doy yo con toda parte Toda la gentuza me la encuentro yo En este puto juego Bueno, ya sabéis Like favoritos Suscribir para más vídeos Y como digo siempre, chavales ¡A viciar! ¡Qué pena! Y ya os digo una cosa Que no me acuerdo de deciros El fin de semana Con los puntos dobles Los cuatro días que va a haber puntos dobles Esto va a estar lleno de lagueros Y va a estar todo lagueado el servidor Porque va a haber muchísima más gente jugando O sea, es que Esperaos lo peor, ¿eh? De que vaya mal y toda la mierda Lo más seguro Nada más Opinión mía, ¿eh? Personal, ya sabéis Like favoritos Suscribiros para más vídeos Y a viciar